encuentro un trabajo mejor las jancas para el carajo poco plano quedarme mucho y lo que me sito me sitúo me entiende de trabajitos por el que pagan bien cuenta pero yo ponga la agua al día esperando como eso que de al lado pero que te encuentro un trabajo después más adelante en otro lado y me conviene a mí también también la licencia ya el año que viene bueno estoy como que me entienden lo quiero guiar para trabajo lejos por el momento pues por eso es que me he quedado estoy ahí así porque hay trabajos que son buenos pero yo no conozco a nadie que trabaja sin uno de esos sitios un ejemplo voy a tener que guiar yo yo estoy a la vuelta de la esquina a ver mañana seguro tengo que estar llena a la vuelta de la esquina estoy mañana pues voy a ir para yo a comprar esa aguita vengo para atrás y paso para ir a tiro ya sigo para casa por hay mamacita mamacita me mató estoy bien perdido loco quiero dispararme con la espalda vamos a coger un caido ahora me salvaste por la No salmo Mierda, yo no puse el programa a grabar Estamos lejos de la iglesia, me estoy abriendo el programa Muy cerca Estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido ya Mira uno aquí, mira uno aquí Si Hay una pistola No, el pan está ahí en el cementerio, míralo ahí Ahí viene, ahí viene No se viste tú que abriste puerta Ey Ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó, aquí, aquí Tengo una pistola grande ¿Te mataste no? Para irme por abajo Si, me maté, pero ahí viene otro Ponerme placa, ponte placa, hijo puta ¿Tienes placa? Si, si, es que el muñeco no sé qué le pasa al trono Que me están pidiendo con los botones, hay otro más Ahí viene otra vez Cayó acá atrás Lo escuché, que está en la torre o algo Te necesito una puerta, eh Ya la encontré Voy para allá Voy para allá ¿Vas a cazarlo? Mira, mira, para allá, cojo. ¿Vas a cazarlo? No. Estoy cogiendo rápido aquí lo que hay por el piso, en lo que ellos vienen. ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, qué mierda! ¡Te la sabe el cabrón! Tengo placa, toma. Ahí vienen, ahora estoy cogiendo. Yo tengo, yo tengo. Yo no sé, estoy mirando pegajeros. Vámonos pa'lante. Tienes, dámelo, chavos. Dame un par de pesos, no me los de estos. A ver, toma. Por si acaso, por si acaso me matan, eh. Ah, no, sobran 500 pesos nada más, está bien. Ellos tienen que empujar pa'ca. Ellos van a empujar, yo lo sé. Ya ellos cogieron el Lorao. No sé qué lado están empujando. ¿Dónde tiran el Lorao? No sé dónde tirarlo, loco. Tíralo aquí al frente, que se joda. Matan, pues. Alguien le tiró Cluster o ellos tratan de... Alguien le tiró, alguien le tiró. Alguien le tiró la tormenta. ¿Túbaste? Sí. ¿Dónde está? En la salera allá. Para allá, para allá. No, para el otro, para no. Marquing el Lally. No, es que al lado peleando, pero es que al lado, es que al lado. Es que metió en la casa. Ya lo vi, ya lo vi, en el techo. En el techo, no lo vamos a meter. Lo, 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 está craqueado, está craqueado, está craqueado. Ahí viene otro, ahí viene otro. Ahí viene otro. Ahí viene otro. No hay que verlo, me jodió Oh, chico, estoy para atrás Porque tengo que poner mi placa Una caja de placa No había crack, no había que quiera No había que quiera Me entiendo No, 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 no ¿Dónde? ¿Dónde? Allá Me quedé sin balas Uh, cruzar para acá Me metí sus pepasos Ya lo vi en el techo Está aquí Crackeado, crackeado, está atrás Está crackeado Está el punto azul Mira por acá, viene por acá Está dando la vuelta Véralo Está dando la vuelta No sé si va a comprar un cloche o algo No sé qué va a hacer Me necesito coger el bala que soy Míralo ahí, míralo ahí, está aquí Es el pana dándole El pana me está dando, es el estallaje A ver Está crackeado el pana, el otro también Vámonos para el carajo El mago El mago El mago El mago está en frente tuyo vamos empujando mira ahí se tiró a ese tiró a ese tiró viene el palo te mataste hijo Juan es un hijo hijo Juan es un hijo hijo wow A ver si tuvieron un par de balitas que me hacían falta. El volumen mira, me lo va a llevar. Me lloro. Pa' vente, vente vámonos. Me voy a coger un poquito rápido, espérate. ¿Qué tiene esto? No, no, la H4 eh. Era otro volumen. Hay en placas también. Mira, estoy bien disfrutado. Vale, placas. Vemos gente ahí al frente. Qué cabrón. ¿Dónde? ¿Dónde? Me lo he disparado, ahí en la escalera. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Qué? Muy bien. Ponme placas, vénalo. Ahí escondió. Quédate ahí, aquí veo. ¿Dónde está? ¿Se cruzó? No sé por dónde va. ¿Ah? No sé por qué. Pau, habría seguido tirándole. Está tan mantelado. Pero estamos moviéndome tipo asustadito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que esta! ¡Que esta por allá! Tengo que deslaguearle el barrel a esta pistola porque es de Bird's Quedan 9-7 quedan Tenemos que empujar para donde queramos No vengas, no vengas, eso es exactamente, los chavos acá, obtienes tú, no tengo, ¿te dan o no?, faltan, faltan un par de pesas ¿Dónde está la puta caja esta abajo?, ¿qué es?, por ahora se ve que no hay en esta esquina para acá, ya los vi, están allá peleando, ¿de dónde?, el UAB, UAB, te lo voy a rescatar ahora para allá gente, no nos por todos lados, ¿para dónde?, ¿para dónde?, ¿para dónde?, para el círculo, para esta casita, esta casita, y no es por aquí, No, todos están en el, todos están en el, estos están en Weiner, pero esperamos cerca, si, van a tener que salir, esperarlo, pero no, vamos a comprar, Es un bounty, ¿dónde?, 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 aquí, O sea, yo voy a hablar aquí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, pero uno en el techo, hay uno que ha pegado, Es el pobre ahí, la pinta de almacena de Leo, uno ahí, 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 ahí uno ahí, Ahora viene, ¡eh, ahí, pero como este me vio?, Ahora se mata, ahora se mata, Está rojo, está rojo, Sí, él está al frente, está por aquí, Yo lo he cojo ahora, Se tiró uno ahí atrás, Ahí lo mataron, Ahí está, ahí uno ahí, Sí, mira el otro ahora ya cogiendo, va uno por ahí cogiendo, no lo puede marcar, Y ya, Nada más que, ganamos, Y ya, Estaba a tu mazo, Jajaja, 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 A ver qué es lo bonito, Jajaja, Jajaja, Daba Fonny eso ahí, Jajaja, Eso fue el Weera, Tran, 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 Je, 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 Le he tirado a uno, El Red Viro, Lo mataron allá, Jajaja, ¡Suscríbete! ¡Es demasiado largo papi! ¡Pues ponlo! ¡Pues ponlo el volumen! ¡No ponlo! ¡Suscríbete! ¿Esto es el canteo? ¡No, no, no! ¿Por qué no la vas a ver?